Hoy vamos a aprender a hacer el Hagala, un movimiento del cual lo más difícil es la velocidad. Pero tranquilas que vamos a ir muy poquito a poco. Comencemos recordando el drop o golpe de cadera arriba y abajo. Vamos a marcar los dos golpes, tanto el de arriba como el de abajo. Y en vez de dejar el pie quieto en media punta, vamos a traerlo de atrás hacia adelante, dando un paso mientras golpeamos con nuestra cadera, primero hacia arriba y luego hacia abajo, coincidiendo el golpe de abajo con la pisada en el suelo. Por aquí te voy a dejar el tutorial del drop, por si no lo habías visto. Voy a hacer el movimiento completo, muy lento y muy exagerado, para que podáis verlo bien claro. Empiezo golpeando hacia arriba y elevando el pie del suelo. Adelanto la cadera un poquito y golpeo hacia abajo al mismo tiempo que apoyo el pie en el suelo. Y doy un último golpe lateral para llevar el peso de la pierna de atrás a la de delante. Entonces, golpe arriba, golpe abajo, cambio de peso. Arriba, abajo, a un lado. Golpe arriba, golpe abajo, cambio. Arriba, abajo, cambio de peso. Arriba, abajo, al lado. Es muy importante que el golpe abajo y el pisotón coincidan. Otra cosa muy, 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 muy importante es el ritmo que tenemos que darle. Si contamos el movimiento en cuatro, el primer golpe, el que va hacia abajo, va a usar el uno y el dos. Los otros dos golpes serán el tres y el cuatro. Es más fácil de recordar pensándolo como un ritmo de tres sonidos. Así que ya sabéis, a practicar con paciencia, cada vez un poquito más rápido y un poquito más rápido y un poquito más rápido y en breve estaréis haciéndolo de maravilla. Yo soy Julia Méndez y te invito a seguir descubriendo conmigo la milenaria danza del vientre. Hasta prontito y beli besos para todas.